Ángel Garó, en esencia, con este espectáculo pretendes celebrar tus 25 años de trayectoria sobre los escenarios y cuál es el balance que haces, Ángel? Hombre, yo no puedo celebrarme a mí mismo, en realidad es una celebración para el público, son 25 años de trayectoria y el balance, pues es un balance de lucha, como todos los actores, volcados los escenarios, la espinita siempre del camino donde empezó mi carrera, que fue televisión y actualmente la televisión no abre campo para mi trabajo, es decir, la gente me está de menos en televisión, a mí me ofrecen muchísimas cosas en televisión, gracias a Dios, pero es que las que me ofrecen ni yo sé hacerlas, ni lo que a mí me gustaría hacer quiere la televisión hacerlas, entonces estamos peleadillos. ¿Cuál es el mejor momento de tu carrera? Ha habido muchos, satisfactorios, sobre todo el doblaje de la película Ferenguli para la 20th Century Fox, donde dice 32 voces y soy, queda mal decirlo, pero soy el único actor del mundo que lo ha conseguido, y es un español, es un español que es lo que más me alegra, no que lo haya hecho yo, sino que sea un español, en fin, muchos momentos bonitos y sobre todo el agradecimiento del público en directo, porque mi cuerda siempre ha sido en directo, en el teatro. ¿Cómo se hacen 32 voces? Pues con metodología de trabajo, eso me decía Cristina Rota, que fue la que tuve la suerte de que me becara, nada más llegar a Madrid, y yo que venía con muy poquito dinero, pues me dio la vida, porque aparte de aprender, tuve la suerte de contar con ella como profesora, y eso me abrió mucho camino de aprendizaje. Independientemente de esto, pues nada más que trabajar, estudiar, prepararse y continuar estudiando, porque esta es una carrera que nunca acaba. ¿Y el público de Ángel Garón Esencia, cuántas voces va a poder escuchar? ¿A qué personajes te vamos a poder ver interpretando? En realidad tiene esa parte kitsch del recuerdo, porque yo nunca exploté a mis personajes tan populares, tan queridos para el público, como Juan de la Cosa, Pepi Tarbury, Maruja Jarrón, Chiquita Macatones, esos personajes que quedaron en el recuerdo de todos, saldrán, los saco del armario, porque en realidad es que me he dado cuenta de que me había peleado con mis personajes, y tampoco eso es bueno, porque hay un grato recuerdo. Entonces es el público el que me ha obligado casi a hacer un recuerdo de estos 25 años de trayectoria, sacando pues una veintena de voces, por lo que me preguntaba, y una veintena de personajes, que son los que han marcado mi vida profesional. ¿Y cómo vuelven Juan de la Cosa o Chiquita Macatones? Más mayores, más mayores. ¿No vuelven rejuvenecidos? No, tienen mi edad. Ángel, ¿cómo es trabajar con tu hermana Olga? Es que queda mal porque es mi hermana, pero es un cielo, aparte de una gran actriz, porque esa es mi hermana, pero trabajar con ella es divertirme, porque hay una gran soledad en mi trabajo por hacer espectáculos unipersonales. Yo he sido protagonista de la última obra, Como te mueras te mato, con siete u ocho actores, digamos, a mi lado, pero mi trayectoria siempre ha sido en soledad, entonces, el ratito que yo estoy con Olga en el escenario, pues cuando yo me relajo y me divierto. Tu descubridor, por así decirlo, Chichimaña en Serrador, ¿cómo es tu relación con él? Ha sido mi maestro, mi amigo, el que me ofreció la ventana donde asomarme. Tengo recuerdos maravillosos, anécdotas íntimas de recuerdos importantes, y sobre todo, recuerdo con mucho cariño cuando me llamaba Ibañaz Menta, su padre, para hacer un balance actoral de mis interpretaciones en el 1, 2, 3. Eso lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, Chicho, ¿qué te voy a decir? Para mí ha sido mi maestro, mi mentor, mi amigo. Ángel, ¿qué político crees que sería un buen humorista? Todos. Engañan también, todos. ¿Y con qué personaje alguno? Para que veas, ahora que me preguntas esto, yo nunca he utilizado la política como resorte cómico, porque la verdad es que la política me aburre. Y yo hago una política más ácida, que es la del político de calle. O sea, a mí me ha interesado siempre la personalidad de los de calle, Juan de la Cosa o Pepe Itarburi, quien no conoce a un Pepe Itarburi, o un Juan de la Cosa, o una maluja jarrón. Pero, sin embargo, nunca me ha divertido meterme en una política directa hablando de tal o cual partido. Yo creo que los artistas tenemos todavía más categoría que los políticos para hacer nuestra política desde el escenario y la ideología liberal de los actores. No hace falta que tenga un nombre ni un sello de un lado ni de otro. Yo creo que hay para todo, digamos, un actor que se sube al escenario, sobre todo yo que escribo mis propios guiones, hago mi propia política. Y ahora le voy a preguntar a Juan de la Cosa. ¿Qué opina Juan de la Cosa de la política actual? Para que me aburre mucho porque no me entierabé nada. Ángel, ¿cuál es tu opinión sobre la subida del IVA y las consecuencias que está causando a la cultura? Dolor. Claro. Dolor. El dolor que tenemos todo en este momento en cualquier ámbito. Lo que pasa es que los actores siempre hemos sido personas que hemos aguantado bien los dolores. Los actores siempre hemos sido víctimas de las circunstancias. Lo que pasa es que ahora, claro, a nivel social, a nivel general, me duele hasta decir la palabra, pero vamos, esta crisis galopante es todavía más. Pero eso nos engrandece. Los actores nos hacemos fuertes ante las adversidades. Yo creo que es un momento para reinventarnos. ¿Y pueden Ángel Garo y Chiquito Macatones invitar al espectador a venir a ver en esencia? Como te decía antes, estamos mayores. Yo nada más que puedo invitar a la gente a venir en esencia para recibir un beso y un abrazo muy fuerte, porque gracias a ustedes yo estoy en un escenario y nunca se me olvidará el aplauso grande cuando decía ¡uh! desde la televisión. Y una cosa que voy a decir, sorprendente, me veían 17 millones de personas, es para agradecer, porque sea esto un homenaje a ustedes, no a mí, a ustedes. Muchas gracias. A ti.